Bueno, antes de comenzar este programa tengo que averiguar a ver cuál es, qué formato es, si es el de charla, si es rompe la tele especial, si es rompe la tele express, si es el informativo, que desde luego que no. Ah no, vamos a ser a dos metros de ti, aunque este es un poquito menos, a un metro y medio. Gracias por ver el video. Y para mí es un placer saludar, por fin, porque llevo un montón de años intentando entrevistarla y por fin lo hemos logrado. Estamos con Cande Rodríguez Pacheco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la barrica del momento, ¿me han cantado el nombre? Yo no lo conocía por este nombre. No lo conocía, siempre en la barrica del momento, bueno, ha sido una amiga que ha tenido que, con todo esto del virus, pues salir adelante y ayudar y hacer cosas nuevas y la verdad que es una gozada. Pues qué bonito. Oye Cande, estás estos días aquí en tu tierra, en tu isla, en tu puerto de la cruz, ¿no? Vienes bastante de vez en cuando, ¿no? Sí, mira, ahora con todo esto de la pandemia, el trabajo y eso, hace ya año y medio que no venía y ya necesitaba venir, ya venía, necesitaba cargar fuerza, ¿sabes? Entonces, intento venir todo lo que pueda o todo lo que me dejen, porque bueno, ya sabes, tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras cosas y cada vez cuesta más el desconectar unos días para venir a tu tierra, pero bueno, siempre intento venir, ¿eh? Bueno, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Santander. ¿Con tus dos hijos, tu marido? Tengo dos hijos, un marido, perro. ¿Mientras sea uno? Sí, sí, de momento uno. Un perro, perro y un marido. No, lo bastante complicado es uno para tener más. Y la verdad que estoy contenta, allí tengo Mar, ¿sabes? Que eso lo agradezco muchísimo. Y me dijo si te hubiera ido a Madrid. Claro. Bueno, Madrid lo he hecho en falta, ¿eh? Pero ya ahora solo me gusta para ir y pasear y cotillear y eso, ¿eh? Pero bueno, en Santander reconozco que se ve muy bien, ¿eh? Es una ciudad, dentro de una ciudad es pequeñita, ¿sabes? Lo tienes todo muy a mano, no hay atascos, no hay eso y ya te ve las playas y el mar, que es lo que más me gusta. Bueno, hubo un artículo que a mí me encantó hace muchos años, bueno, muchos tampoco, que lo hizo el amigo Alberto Castilla, que se llamaba Miss Eterna. Miss Eterna, sí. Hay que recordarle a nuestros espectadores, quienes no lo sepan, que tú fuiste, no sé si de... Bueno, yo creo que fuiste la única que consiguió un doblete. O sea, quedaste reina del carnaval de Santa Cruz, Miss Tenerife, primera dama de Miss España y después fuiste a Miss Mundo por unas circunstancias que ahora vamos a contar, porque creo que allí, no sé si, mal de ojo, no sé si te hizo la venezolana o no, pero bueno, de una casualidad que lo ganó, ¿no? Sí, sí. Porque eso no tiene nada que ver. Nada que ver, no, normalmente son las que ganan, ¿eh? Normalmente, desgraciadamente las venezolanas son siempre las que ganan. Sí, la verdad es que creo que soy la única, ¿eh? Que el mismo año acogí los dos títulos, creo que lo más importante en Canarias. El carnaval lo disfruté muchísimo. Yo además fui reina del carnaval del puerto. Primero del puerto de la cruz. En el 90 soy bastante carnavalera, de verdad. Y luego me vine arriba y digo, bueno, pues me voy al Miss Tenerife. ¿El mismo año? El mismo año, sí. Y además yo trabajaba, porque todo el mundo se piensa que fui reina del puerto, pero yo no fui reina del puerto de la cruz. Yo fui a Miss Tenerife representando a Radio Burgado. Claro, Radio Burgado, de Andrés Chávez, que estuviste trabajando allí también. Que yo trabajaba allí para él, sí, sí, sí. Oye, mandale un saludo a Andrés Chávez, yo hace tiempo que no lo veo. Pues mira, he estado con él hace tres días. ¿En serio? ¿Cómo está él? Bien, 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 bien. Gruñón, como siempre. Siempre está bien. Gruñón, pero muy bien está, muy bien. Me alegré mucho verle porque además hacía mucho, mucho que no le veía. Digo, jefe, ¿qué? Agüita. ¿Y tú entonces estuviste en Radio Burgado cuando estaba, por ejemplo, en la cúpula? No, yo estuve en Radio Burgado en Santa Cruz. Wow. Cuando empezó Radio Burgado yo tenía el programa de folclore. ¿En serio? Folclore Canario, sí, sí. Qué bueno. Ahí estuvo Olga Ramos, su hijo José Manuel, luego Fiones. ¿Te acuerdas las entrevistas? Yo nunca olvidaré las entrevistas que hacía Andrés Chávez, ya que estamos hablando, Andrés. Sí. En el cuarto de baño, entrevistando a algún político. Algún político, ¿no? En el cuarto de baño, o sea, en el retrete y a más oye la cadena. Mira, de todas formas, de Andrés te puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿eh? Era terrible, terrible. ¿Y tú representabas a Radio Burgado? A Radio Burgado. Yo fui como mi Radio Burgado. Claro, antes... ¿Mi Radio Burgado? Claro, mi Radio Burgado. Podías ir representando al pueblo o la ciudad a la que tú... Claro. ...habías salido o alguna entidad. Sí, o una empresa privada. Sí, exacto. Sí, sí. Vale, entonces, ese Miss Tenerife, ese Miss España, se hizo en Bahía del Duque. Bahía del Duque. Recuerdo. Sí. Y quedaste a cuántos puntos de la ganadora, porque evidentemente la ganadora ibas a ser tú, pero no sé qué pudo haber pasado ahí. No, a mí simplemente he dicho que fue a un simple punto, ¿eh? Pero bueno, tampoco se... nunca nos dicen nada respecto a eso. Tú eras la única que tenías moño, además. Sí, que me lo hicieron después. ¿Y eso por qué? No sé, es que yo después de tantos años, la verdad que ya no quiero ni pensarlo, ¿no? Tampoco te pones ya a pensar eso, porque ya pasó y ya está, ¿no? Sí, es verdad que en el último desfile ya, cuando ya éramos las últimas finalistas y eso, pues se supone que a la que le recogen el pelo es la que va a salir Miss España, porque es la que le van a poner la corona. A mí me lo recogieron, pero la corona nunca me llegó, así que... Además, el año de Miss España mío fueron todas las comunidades y todas las provincias de España. Éramos 72, claro. Esa gala fue formidable. Formidable. Cuando se emitieron en Telecinco, ¿te acuerdas? Y el director era José Antonio Plaza. Magnífico el director. Que era maravilloso, además. Una maravilla. Maravilloso. Yo me lo pasé muy bien también, muy bien. ¿Cómo se fue después a tomar por saco, por decirlo finamente, el Miss España? Que después hay que recordar que entró en un concurso acreedores. Es una pena, porque además a mí me pilló el último año bueno, entre comillas, lo pillé yo. Porque ya después... Date cuenta que además en mi año ya fue cuando hubo un cambio. Y yo Andrés Cid ya estaba ahí con malos rollos y eso. Y yo tenía que irme a Miss Mundo y dos semanas antes yo no tenía ni billete ni nada. ¡Chu! ¿Sabes? Entonces había como ahí que ya había otras cosas más pendientes que las Mises, digamos. ¿Sabes? Estamos hablando antes del tema del mal de ojo, pero es verdad que ahí participaste, arrasaste, pero es verdad que participaste lesionada. Cuéntame, ¿cómo te torciste ahí el pie? No, no, el Miss Mundo fue tan fácil como que estaba ensayando y me torcí el pie y me partí el empeine, el metatarsio me partí yo. ¿Y participaste media viciada? Sí, sí, sí. A mí me dijeron, allí tienes que estar un mes en Sudáfrica, me tocó a mí. ¿Un mes? Un mes, sí, sí. ¿De concentración? De concentración. Muchacho. Sí, sí, sí. Y me dijeron que yo me lo partí a la semana, 10 días de llegar o algo así y me dijeron que si me quería volver a España y le dije que no, que no me volvía ni de broma. Y entonces... ¿Saparante? Sí, sí, me yesaron el pie allí, estuve con los ensayos enyesados y todas esas cosas y el día de la gala me lo quité. Entonces me metí el tacón y después al día siguiente no había forma de quitarle el tacón. ¡Wow! ¿Y conociste a Nelson Mandela? Claro, tuve la suerte, entre comillas ya, que estaba así fracturada. Eso te lo preguntaron en todos lados. Sí, sí. Digo yo. Pero como tenía el pie así, la mayoría de las veces tenía que estar sentada y claro, siempre me tocaba sentarme al lado de que en ese momento estábamos visitando. Entonces con Mandela tuve entrevista y diálogo largo y tendido, ¿sabes? Joder, agüita. Entonces es verdad que esa foto la tengo súper marcada, la que tengo con él y la verdad que bueno, muy interesante, muy interesante. Es alguien, yo jo, es que no sé, es como de película, ¿no? Un poco. Claro, pero antes los concursos de belleza, en este caso mis España, mis mundos, mis universos, servían para algo. Sí, era un buen trampolín, era un buen trampolín. Además, tú las has visto, casi todas las que están ahora, Eva López, están todas ahí todavía, ¿sabes? Entonces por algo sería. Lo que pasa es que poco a poco es una pena, pero se ha ido devaluando y la verdad que, con todos mis respetos, ¿eh? Antes las mis éramos mises, o sea, yo me acuerdo de salir en la portada del país. Que no es lo mismo que ser modelo. No, exactamente. Tú eras modelo y mis. Sí, pero en verdad yo quería ser mis, ¿eh? O sea, me refiero, yo a eso lo inculco mucho ahora también, que el problema de las chicas es que se presenta a acertarme de mí para ser modelo. No es así. Y no es así, ¿sabes? Yo, se quiere ser mí, no tiene nada que ver con modelo. Incluso la forma de desfilar, el saber estar, esto, diferente, muy diferente. Y ha cambiado, claro, desgraciadamente ha cambiado todo a peor, pero en todos los aspectos. En todos, sí, sí, sí. Antes, por ejemplo, no había redes sociales. Y había, sin embargo, una mayor plataforma de promoción. Al final la televisión era un gran trampolín. Era un gran trampolín. Y luego las redes sociales que al final, yo lo siento mucho, pero la mitad es falso. ¿Me entiendes? ¿A qué te refieres, Juan? Pues me refiero a que tú antes tenías que... Me trae la revelación de internet real, ¿eh? Sí, sí, pero me refiero a que tú antes tenías que ir a un casting, tenías que presentarte, ¿sabes? Y tú las fotos ahora, tú no sabes en verdad... ¿Quién te aparece? ¿Quién te aparece? Por los filtros, dice. Los filtros, claro. O sea, eso pasa mucho. Y además, no sé, yo sé que es verdad que todos decimos que nuestra época fue la mejor y fue la que tal, ¿eh? Pero, ojo, eso de patearte, casting a casting... Sí. Yo estoy encantada de haberlo pasado, ¿sabes? Y los Instagram, ojo, que es un trabajo que te mueres, ¿eh? Porque yo las veo que estás todo el día con móvil en mano, sube, baja, cuelga, pero... Para algunas cosas ha sido para bien, para otras a más y para otras a regular. A regular, sí, 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 sí. Pero para esto de los certámenes, sí es verdad que se ha desvirtuado incluso en la moda, ¿no? Porque todas quieren ser modelos, todas quieren ser mises, todos quieren ser fotógrafos, quieren ser influencers, ese es el problema. Quieren ser influencers. Y antes no había nada de eso. No había nada de eso. Nada, nada. Tú mirete, yo a veces que... Ni lo necesitábamos, ¿no? No, yo creo que tampoco, pero sí es verdad que, por ejemplo, la gente me dice... Tú mirete, ¿cuántos likes hubieras tenido tú en el MIE España, ¿sabes? O cuando el MIE Tenerife o algo de eso, ¿sabes? Es que no lo puedo imaginar tampoco porque no lo tengo en mi mente. Hoy en día lo malo es que se mide la vida por likes y por comentarios, ¿no? Exactamente. Es que tú, la gente que quiere publicidad ahora mismo, mira primero cuántos likes tiene o cuántos seguidores para contratarte o no contratarte. Sí, incluso las empresas, cuando te van a contratar, aunque no sea de moda, te revisan un poco las redes sociales. Sí, sí, así es, así es. Entonces, claro, no sé hasta qué punto... ¿Tú qué le tienes que recomendar a... que además yo sé que de vez en cuando tú le escribes a algunas chicas ahí por Instagram que ves y dices, ¡ay, estás guapa! ¿Qué consejo le darías tú a todas estas pibas nuevas que empiezan? Pues mira, a mí ahora me cuesta mucho dar consejos, pero porque todo ha cambiado mucho, ¿sabes? Y me da la impresión como que me quedo antigua o no lo sé, pero mira, yo siempre digo que para mí el ser profesional va por delante siempre, ¿sabes? El saber estar, la educación. Creo que se ha perdido mucho la feminidad, se ha perdido mucho, creo. Y eso a mí siempre me da mucha rabia ahora, ¿eh? Yo creo que las chicas ahora, la juventud, son poco femeninas, no sé cómo explicarte, ¿sabes? No sé, igual ya digo que soy antigua, puede ser, pero me refiero a que, no sé, a mí me apetece que las chicas fueran más chicas, ¿sabes? Yo creo que se ha perdido un poco. Pero sobre todo el saber estar, la puntualidad, el ser profesional, el comportarse, la disciplina en general, y el dejarse respetar me parece primordial en todo esto. Porque todos estos certámenes que nombrábamos antes lo que tenían era mucha, mucha, mucha disciplina. Muchísimas, pero muchísimas más. Incluso en las bases de Mij España a veces también es verdad que se pasaban con las bases, porque eran algunas hasta ilegales, diría yo. No, y que después la gente se piensa que ser Mij es la cara y el cuerpo. Es que no saben que hay muchísimas cosas más. Sí, señor. No es solo eso, por eso normalmente la Mij España, entre comillas, no suele gustar cuando tú lo ves de fuera, ¿sabes? Pero es que igual esa chica no es tan guapa como la primera dama, pero tiene otras opciones que les puede sacar. Pues los idiomas, el saber hablar, el saber estar, hay mil cosas, mil cosas, que no solo una cara y un cuerpo, ¿sabes? Sí, yo nunca me olvidaré esos camiones y esas guaguas con la imagen de Fuente Alta. Eso fue la bomba. Eso fue una campaña brutal. También hiciste cosas para un montón de marcas, pero yo recuerdo una de aquí, Fuente Alta. Sí, sí, no, no. ¿Te acuerdas de eso? Además, hombre, escucha, además yo siempre fui la chica Fuente Alta, me refiero, cuando la gente, sobre todo Canaria, ¿eh? Yo me encontraba gente en la península y me decía, Canaria, ¿eh? Y me decía, eres can de la chica Fuente Alta, ¿no? Y yo, sí, sí, la chica Fuente Alta, y me colocaba, ¿sabes? O sea, por eso te hiciste más conocida todavía. Sí, 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 lo de Fuente Alta, yo me lo, sí, sí, sí. ¿Más que con mi teléfito es no? Hombre, no, no tanto, pero me refiero que yo hice campaña para... ¿Corte Inglés, por ejemplo? Corte Inglés, fui muchas veces a imagen de Vítorio Luquino, pero me hacía ilusión, o sea, me hacía gracia de que la gente me conocía con la chica Fuente Alta, ¿sabes? Que encima... Además, se te veía gigante en toda esa... Sí, sí, sí. En la parte trasera de Guagua y de camiones. Y en la gasolinera, sí, sí, sí. Fue maravillosa esa campaña. Fue una gozada. Y los anuncios, la verdad que es una pena, el anuncio de televisión fue una pena porque solo se vio esa época, pero eran preciosos los anuncios de televisión de Fuente Alta que hice. Era súper bonito, muy bonito. Y después me llamó la atención una vez que leí, como que no, no sé, tampoco le diste mucha importancia a la gira que hiciste con Julio Iglesias. Sí. Estabas ahí como, sí, bueno, Julio Iglesias, yo hice una gira con él y estaba ahí. Sí, 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 con Julio trabajé. Además te llevaste muy bien con él. Sí, me llevo muy bien con él. Con Julio trabajé, pues... ¿Un año fue? Un año y luego el siguiente verano también. Éramos tres chicas que en verdad lo que nos encargábamos era de cuando íbamos a los conciertos, recoger a la gente famosa de los hoteles, llevarlas al concierto en la zona VIP y todas esas cosas. Y después nos encargábamos un poco de la organización de alrededor de Julio. Con él estábamos lo justo y necesario cuando volábamos o cuando íbamos de un sitio para otro. Pero en verdad nos encargamos lo que era todo el entorno de que yo me lo pasé muy bien y me gustaba mucho el trabajo. O sea, Julio Iglesias es real. Sí, sí, es real, es real. Es real, es real. Sí, sí, existe. Julio Iglesias existe y canta. Agüita. Sí, además en esa época estaba Miranda también ya en esos años y eso. Y la verdad que era un equipo, un equipo bueno era. Yo me lo pasé muy bien. Bueno, cuando vienes al puerto, además, yo me enteré que estabas en el puerto por las redes. Sí, claro, por las redes. Sí, sí, sí. Por las redes sociales. ¿Qué haces? Pues mira, a mí a veces en las redes siempre digo, no voy a colgar la foto que me va a empezar a llamar todo el mundo. Sí, señor. Pues enví. Pero después digo, pero ¿por qué no voy a colgar la foto si quiero colgar la foto del muelle? Yo te vi en el muelle, que es uno de tus sitios preferidos. Sí, sí, yo sí. ¿Eh? La estatua de la pescadora ahí. A mí me encanta, a mí me encanta mucho. A más en Santa María hay pescadora también, hay estatua de la pescadora también. Y yo es que el muelle al final, a mí me gusta venir, cuando llego ir, ¿sabes? Para olerlo. A mí me gusta olerlo. ¿Y que vas a la punta del muelle? A la punta, a la orilla, a la orilla del muelle. ¿Y de ahí te desconectas un rato? Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho llegar allí. Además, a mí esa zona, yo cada vez que pienso en el puerto me voy ahí, ¿sabes? Ahí o el callejón donde vivo, que ya sabes que... El callejón es maravilloso. El callejón cagado está maravilloso. Pero ¿por qué? Vamos a ver, la pregunta es si el callejón tan precioso que es, y yo siempre hablo con mis padres, preciosa, es la calle más bonita que es el puerto. Pero el callejón cagado venía porque la gente de Punta Brava, cuando iba al cine, o esto es lo que me han contado a mí, ¿eh? A la Olimpia. A la Olimpia. Claro, todos salían del cine con ganas de tal. Y antes de llegar a Punta Brava, paraban en el callejón a hacer lo que tuvieran que hacer. Sí, sí, yo lo pregunté. Yo pensé que era con los perrillos o algo. No, 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 yo lo pregunté en su momento. Es más, la investigación la hizo Andrés Chávez. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía, ¿eh? La hizo Andrés Chávez. Andrés Chávez, la investigación una vez que tal, fue eso. Sí, sí, decía que la gente que venía de Punta Brava al cine, y a la vuelta de Punta Brava, como iban andando, paraban antes de hacer... Pero en el Cino Olimpia había baño. Hijo, pues no lo sé, sería... Yo me acuerdo de ir al Cino Olimpia, los domingos ponen las películas del oeste. Sí, 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 y las de Kung Fu. Y de Kung Fu, sí, es verdad. Muchachos, muchachos, el Cino Olimpia. Sí, sí. Pero nosotros no somos tan mayores, nosotros estamos de puta madre. Estamos perfectos. ¿O no? Claro. Mira, entonces, allá tienes locales de ocio nocturno, de hostelería. Sí, yo tengo mi trabajo, y luego tenemos tres de hostelería, dos de bar de copas, que ese, bueno, bien, se abre desde las cuatro de la tarde, tenemos terraza y bien. Y luego tenemos la discoteca, que la llevamos cerrada desde la pandemia. ¿Y cómo has vivido tú todo esto de la pandemia? Supongo que al igual que todos, pero, claro, empresarialmente habrá afectado. Hombre, pero como a todos, ¿eh? Porque además eso no es solo tuyo, que eso envuelve a muchísima gente más alrededor tuyo. Sí. ¿Sabes? O sea, entonces, bueno, a mí tengo que decir que el confinamiento me gustó. Uf, yo no quiero ni recordarlo. Yo estuve encantada del confinamiento, yo creo que me hacía falta un poco, ¿sabes? Tú, ¿por qué vives en tu mansión allí? No, 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 tengo mansión. Miles y miles de metros de jardines. No, 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 eso no es verdad, que la gente se va a pensar que eso es verdad. Pero no, no, hombre, es verdad que tengo jardín un poquito y se agradecía, ¿sabes? ¿Pero por qué dices tú en el confinamiento que te gustó? ¿Me estás diciendo? A ver, no que me gustara, pero a mí no lo recuerdo mal No hice pasteles en mi vida como todo el mundo Vamos, yo encima de esas cosas pasaba Me refiero Pero no sé, eso levantarte Sin hora Hacer la vida que quieres en casa Coloqué muchos armarios Tiré muchas cosas Pero... Aprovechaste para ser limpia Para ser lo que siempre quieres hacer en casa y nunca tienes tiempo Bueno, no que no tenga tiempo Es que al final prefieres salir antes de hacer las cosas de casa Entonces el confinamiento aproveché Para hacer las cosas que no tenía casa Que no podía hacer en un día normal Que no tienes tiempo, ¿sabes? Mira, ¿y con tus hijos qué tal? ¿Tienes dos hijos? Tengo dos, una hija de 21 Claudia y Hugo de 16 Claudia está, si Dios quiere Acaba la carrera este año De Recursos Humanos y Laboral Y Hugo en la ESO, por la edad, donde le corresponde Pues tu marido futbolista Yo no digo eso de ex Yo creo que futbolista siempre se es futbolista ¿No? Sí, puede ser Jugó por primera división En varios equipos Ellos no saben de otra cosa ahora mismo O sea, me refiero a todo el que ha sido jugador de fútbol Creo que vive en por y para ahí Además él ha sido entrenador luego Y hemos siempre estado vinculados ahí Dime en qué equipo estuvo Ustedes disculpen, pero yo desde fútbol no me entero No, él cuando jugó en primera división Estuvo en el Zaragoza Que ganó la Recopa El Racing de Santander Estuvimos en el Celta de Vigo Estuvimos en la Extremadura Y luego entrenó al Celta también en su momento Y luego en Cantabria Entrenó al Tropezón Que es un equipo de tercera división Y cuando iba a jugar Y se clasificó para jugar los play-offs Y nos tocó Contra Patricio el Lagarto Que entrenaba aquí Digo, en serio Entre 20 equipos Tengo que pelearme contra Patricio Que ha ido conmigo a clase O sea, las cosas de la vida Patricio compitiendo contra el marido ¿Quién lo iba a pensar? Y ahí en Santander estuvimos con Patricio O sea, tú sí eres futbolera entonces No me quedó otra No, pero te gustaba el fútbol No, no, no Yo hasta que no conocía a mi marido No tenía ni idea No tenía ni idea Y bueno, todavía hoy en día No te pienses Porque Hugo, el mío El pequeño Empezó a jugar al fútbol Pero como todos los niños, vamos Y lo dejó Y lleva tres años siendo árbitro Entonces tú y mi gente en casa Entrenador y árbitro Viendo un partido de fútbol, ¿sabes? O sea, yo los dejo Su esquinita, los dos Y yo, mami, tira para otro lado Yo te voy a recomendar Para ti y para tu marido Que seguro que a lo mejor no lo han visto Soy Georgina Lo hemos visto, lo hemos visto Había que verlo La guía había que verlo Yo lo vi A ver, yo ya en el tercer En el tercer episodio Digo, ¿qué coño hago yo viendo esto? Pero ¿sabes quién me gustó? Él Él Me pareció un tipo Que estuvo en su sitio, ¿no? Estuvo en su sitio Hablando de Yo qué sé Del entrenamiento físico Del mental O sea, me encantó él Es que esa gente vive Por y para ellos, ¿eh? Para el fútbol No vive para otra cosa Y ella, pues dentro de su línea Oye, la chica Tuvo la oportunidad de conocerlo ¿Y por qué la vamos a criticar? Yo pienso igual, ¿eh? La chica está siendo criticadísima Pero yo no entiendo por qué Hombre, yo entiendo Yo entiendo que la critiquen Cuando ha dicho, por ejemplo Que mucha gente la ha criticado Cuenta de eso Que es una chica normal Que es una chica normal O que le dijo a la diseñadora De que no pusiera muchas cosas Porque después había que limpiar el polvo Bueno, y chica tan normal Que para ir de compras En vez de ir, yo qué sé De aquí a la villa al campo Claro Su jet privado para ir a París Exactamente Pero bueno Si se lo puedes permitir Claro, y no me digas Que estás todos los días con tus hijos Cuando tienes avión privado Para ir a París O sea que no Hay cosas Pero bueno, eso es parte del show O sea, es parte del show Pero no sé Oye, es una chavala Que ha conocido a alguien Que vive bien Y genial Y él está enamorado A mí me parece muy bien Y ahora gana su dinero Que es porque es la mujer de Perfecto Pero vamos Es que eso el día a día es así O sea Todos nos aprovechamos De algún momento de alguien O de algo para Me gusta que no la critiques No, no, para nada Para nada Para nada Aparte que Tengo que salir Romper una lanza También La gente que ve todo esto Desde fuera Se piensa que es todo muy fácil Pero cada cosa tiene Porque la gente solo ve No, van avión privado Van no sé qué Tú date cuenta Que no puedes salir a la calle Como una persona normal La libertad te la quitan Y también eso es durísimo Sí No hay libertad No hay libertad Tienes que irte a unas vacaciones Y te tienes que encerrar en un sitio Es verdad Joder, eso la gente no lo ve De fuera Sí, el precio Como dicen, el precio de la fama El precio de la fama Exacto La gente me dice No, es que Jo, siempre estás guapa Bien vestido Ya, pero es que hay días Que no te apetece estar guapa Con tacón y con maquillaje Y ahí es cuando te pillan Y ahí es cuando te pillan Estos cabrones Exactamente Ahí están pendientes Y aparatas Entonces la gente Ve de fuera Lo bonito Y lo bueno ¿Sabes? Pero es que detrás Ahí también Pues como todo En todos lados Sí En todos lados Y todos los oficios Mira, y el tema del deporte Tú por ejemplo allí ¿Haces deporte? Soy tan vaga Que no Yo, aparte Es que también es verdad Que yo digo Es que ya no vivo de esto ¿Sabes? Entonces ya me apetece un poco Porque yo nunca he sido De esas que decían No, a mí con dormir ocho horas Y beber dos litros de agua Vale, no Bueno, son frases hechas Exactamente Yo tengo que cerrar el pico Toda mi vida Y hacer mucho deporte ¿Sabes? Entonces ahora yo ya no vivo de eso Y entonces, a ver Me mantengo un poco Pero Porque me gusta Y porque ya tengo esa rutina Pero Eso de deporte por obligación ¿No? Y en casa En casa hay mucha disciplina ¿No? En casa hay disciplina Por ejemplo Los domingos de los almuerzos Nada de móviles Lo intentamos Hay un momento que hay que desconectar De todo esto Porque lo aclaramos antes Y lo logras Sí, sí, sí Sí A ver No les meto presión De estar todo el día Porque sé Ni yo tampoco puedo estarlo Porque ya sabes que al final Esto es otra mano Es una herramienta más Sí, sí Pero si intentamos En cuanto estamos un poco Sentados a comer O lo que sea Pues por lo menos hablar de todo ¿Sabes? Y los teléfonos apartados Porque cuando suena pipi Ya está todo el mundo pendiente De a ver de qué teléfono No O sea, si no No hay forma No hay forma ¿Y a ellos les gusta venir aquí? Les gusta cada vez más Han pasado por épocas Yo creo que como todos Cuando Es claro Ellos iban viniendo aquí Desde que tienen tres meses de vida Ah, amigo Claro, entonces A él después O sea, los paseabas por aquí En el carrito Sí, sí, sí Aquí muchísimo Y aquella la peseo mucho Y hay épocas Hay edades que Lo típico Con 13, 14 años Que tienen sus amigos allí Que tal Y claro A mí me extrañaba Porque yo siempre me decía Ay, pero otra vez a Tenerife Digo, hija Parece que sea de Zamora Con todo mi respeto Esta gente deseando ir a Tenerife Sí, colega Es como lo que decimos siempre Como las cosas no las valora Que las has tenido siempre No lo valora Tú siempre lo has valorado Siempre Yo sí Yo he intentado siempre No sé Y menos mal que allá vives Al lado del mar Sí, sí, sí Yo lo agradezco muchísimo Te lo agradezco muchísimo Y las playas son impresionantes Que eso hay que decir Que por ejemplo Tenerife Tenerife Tiene buen clima El mar Pero las playas Son un poco peor En la Saquenzanday Lo que le falta Es el clima del verano Sí, es verdad Es verdad Ahora habrá pelete, ¿no? Ahora sí Es mucho frío Está haciendo Está haciendo mucho frío Y mucha lluvia Está haciendo Con un sitio que a ti Siempre te gustó Aunque reconociste Que era duro Precisamente por la disciplina Y porque a veces Incluso te llevaban a tratar mal Es Milán Es Milán Sí, la última entrevista Me preguntaban, ¿no? Pero bueno Siempre tienes como ese Amor-odio por cosas A mí me encanta ¿Viviste en Milán? Viví, viví ¿Cuánto tiempo allí? No, en Milán estuve año y medio Algo así Luego ya te conocían los clientes Y ya solo ibas Trabajabas y volvías a Madrid ¿No tú pares italiano, Lora? Un poquito Ah, brava Un poquito La saqué después Lo pierdes y ya Adiós Ya, normal Pero el amor-odio De ese de Milán A mí me gustaba Porque era un poco reto ¿Sabes? O sea, en Milán Los castings Claro, es duro Sí, sí, sí Claro, pero después Cuando te cogían Entonces decía Es claro Que ahí en un casting Que podían ir miles No, no En casting hay miles Y yo me acuerdo Por ejemplo Armani Te ponía Una malla entera Para hacer el casting O sea, en malla Te presentabas de arriba a abajo ¿Sabes? Y gorda Es engrasata Ya sabes qué tal Bueno, pues tú estabas En fila con todas Agüita Claro, tú estabas en fila Con todas y decías Tú fuere Engrasata ¿Sabes? Y tú Perdón Agüita O sea, había días Que salías llorando ¿Sabes? Pero eran así de duros Pero A mí me gustan O sea, me refiero A ver No es que te hagan daño Tampoco, ¿no? Ni que sean crueles Pero me refiero Que esto es lo que hay ¿Sabes? Esto es lo que hay O vales o no vales ¿Sabes? Sí, señor Y la verdad que yo trabajé Muy bien en Milán Así para Bueno, el Postal Market Que era muy conocido En su momento Y todo eso Y ahí iba y venía Y trabajaba muy bien Trabajaba muy bien Mire, cuando vienes al puerto Ya vamos a terminar Hablando un poco del puerto Sí ¿Qué sueles hacer? Por ejemplo, hace tres días Viste a Andrés Chávez Te reencuentras con viejos amigos No estoy llamando a Andrés Viejo Digo, Andrés fue que surgió ahora Sí, sí, sí No, pues es lo que hago Hago mi recorrido ¿Y dónde vas a comer, por ejemplo? Pues mira Para comer La verdad que es que ¿Mejor que en casa? Es que sí te iba a decir A mi madre la echo mucho de menos En la cocina, ¿no? Pero me gusta mucho No sé Siempre voy donde las amigas Aquí donde Ivón Intentamos venir Y porque nos reunimos todas ¿Sabes? Que al final es lo que yo quiero Sí El ver cómo están todas El hablar de sus cosas De las mías Entonces es lo que suelo hacer Mucho paseo Porque ya está allá Santander, poco, ¿no? O sí Está prometido hace muchos años Pero no hay forma Bueno, tenemos un vuelo directo ahora Tenerife-Santander Díselo, díselo Con Vinter, ¿no? Sí, sí Dios no puede hacerle publicidad a Vinter No, no, pero oye, es verdad Y además te costó el pasaje 80 eurillos Nada No me costó Estuvo genial Y además no lo cogí con mucho tiempo Tampoco, ¿sabes? Qué bueno, ¿eh? Y la verdad que yo lo agradezco Lo de que haya Vinter Directo de Santander a Tenerife Hay otras compañías también Lo que pasa es que en otras compañías No te ponen el picnic El picnic ese que ya hace mucho Que los aviones no te regalan nada Es verdad Porque claro, porque hoy en día Son todas las compañías low cost Low cost Sí, sí, así andamos Y todo por internet Y todos online Ahora todos los amores por online Las amistades online Todos online Todos online Todo, todo, todo Afortunadamente para algunas cosas Piensas y desgraciadamente para otras Por ejemplo A mí, no sé Yo es que a mí me sigue gustando esto Ya, ya ¿Sabes? Está bien A mí las redes, por ejemplo, me encantan Porque sigo conectado con todos ellos ¿Sabes? Estando lejos es una gozada Las redes sirven para eso Para conectarte con los que están lejos Pero te desunen con los que estás al lado Con los que estás al lado, claro Es así Sí, sí, así es Ni más ni menos Ni más ni menos Y a mí me gusta venir y eso Estar aquí Y ahora que eso que con la pandemia No puedes tampoco estar tocándote Ni abrazándote Ni nada Y mira que los canarios Somos muy toquetones Por eso que yo he hecho mucho de menos Tú imagínate que yo aquí Después de un año y medio Y no puedo abrazar Y tienes que hacer esto Sí, lo del puño ¿Sabes? Bueno, primero Me tiene amargada No, es por el puño por el codo ¿Cómo es? No sé Yo al final ya ¿Y el tema vacunas? Tú tienes las vacunas Yo tengo la tercera ya ¿Tú no eres negacionista Ni nada de eso? No ¿No? Con mi respeto para los negacionistas Sí, sí, yo también Yo también Cada uno que haga Lo que quiera O lo que piense Pero sí Yo ya tengo las 3, 2 y ya Y a ver si pasa ya todo ¿Y cómo te sentes? Ahora es una pregunta obvia Ahora ella no pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahora dice ¿Cuál tienes tú? ¿La de Moderna? ¿La de Pfizer? O sea, vas hablando de eso ¿Cómo te afectó la primera? ¿La segunda? Sí, sí A mí me pusieron las 3 Pfizer Y bien Sobreviviste Sobreviví Pero la tercera me sentó fatal Fatal La noche fue horrible Horrible, horrible Pero fue la noche solo Ya después al día siguiente Bien, ¿eh? Pero fue la única que me pudo afectar un poco más Nada más Así que Pero bien, bien, bien Yo Me da pena irme Por otro lado me pasa que Me da pena Pero después allí tengo mi vida también Hombre, claro Entonces ya Te apetece siempre el seguir tu rutina Pero me da mucha pena irme Una pregunta ¿Esto ahora quién se lo va a comer? Nosotros Yo estoy de vacaciones Esa es la pregunta ahora ¿Quién se va a comer eso? Nosotros Oye, pues Gracias por haber estado con nosotros De nada Quiero que le mandes un saludo Un beso a toda la gente que te está viendo ahora mismo Canarios, no canarios Amistades Yo que sé, amigos Pues mira Yo quiero mandar un saludo muy grande al puerto A toda mi gente Que los he hecho siempre muchísimo en falta Que sigan disfrutando de esta isla maravillosa Y que se cuiden mucho sobre todo Yo tengo una gran amiga de Santander Que tiene todo esto que ver con el virus y todas esas cosas Y dice que hay que mantener las 3M Mascarilla, metro y mano O sea, hay que tener la mascarilla siempre puesta La distancia de los metros Y las manos siempre limpias Entonces, contra eso se puede hacer ya nuestra vida Entre comillas Así que hay que cuidarse mucho Y no dejen de venir a la barrica de los momentos De los momentos Que están en Puerto Viejo Me gusta la barrica de los momentos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.